Y el alza que nos faltaba para cerrar enero, suben los costos de los trámites ante la registraduría. Año nuevo, vida nueva y tarifas nuevas, ese es el costo de llegar al 2011. Los trámites ante la registraduría también entraron en el mapa del incremento del IPC. Todos aumentaron un 3.17%. A partir de hoy, los duplicados y rectificaciones de la cédula de ciudadanía pasan de 31.800 a 32.800. Los duplicados y rectificaciones de tarjeta de identidad para los jóvenes entre 14 y 17 años pasan de 31.100 a 32.100. El duplicado o rectificación de la tarjeta de identidad para los que están entre los 7 y los 13 años pasó de 10.380 a 10.700. Y finalmente, las copias y certificados de los registros civiles pasaron de 5.300 a 5.450. Otras tarifas que también se incrementaron fueron las de certificaciones excepcionales de información y certificaciones de nacionalidad que pasan a 3.150 pesos. Claro, recuerde que hay servicios que siguen siendo gratuitos como la expedición por primera vez de la cédula de ciudadanía, la tarjeta de identidad y el registro civil. También, todos los trámites que se habilitaron para los afectados por el invierno. Gracias. Gracias.